¡Hola! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a ver cómo crear la poción de vida infinita. Así que empecemos. Ok gente, para poder crear esta poción de vida infinita, lo primero que tenemos que hacer es conseguir tres materiales principales. El primero sería la punta de Sherekan. Este ítem lo podemos conseguir en la zona de tumba de Sherekan, donde queda en esta parte de acá, al lado izquierdo de la ciudad de Dubencrum. Acá vamos a poder encontrar a varios monstruos, pero solamente tenemos que enfocarnos en dos. Uno que se llama Gaut y el otro que se llama Belcadas. Estos dos bichos, a la hora de matarlos, tienen la posibilidad de que nos dé el ítem llamado punta de Sherekan. Ahora, ¿en cuánto tiempo podemos conseguir el ítem? Esto ya depende de la suerte de cada uno. Ya saben que el juego es full RNG. Puede ser que lo consigan a los 10 minutos, a los 30 minutos, en una hora, 5 horas, 10 horas, si tienen muy mala suerte, en 30 horas, 50 horas, 120 horas, etc. Yo lo pude conseguir afortunadamente en 8 horas, así que genial. Bueno, lo que sí quiero mostrarles ahora es la rotación que realicé para conseguir la punta de Sherekan. Para eso tenemos que dirigirnos a esta parte de acá. Me encuentro cerca al nodo de tumba de Sherekan, aquí donde está el ícono de mi personaje. Desde acá les voy a mostrar la rotación, así que si desean lo pueden realizar. ¡Gracias! 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 Ok, hasta aquí sería la rotación. Como pueden ver, los bichos nuevamente vuelven a aparecer, así que solamente sería realizar siempre esta rotación hasta que puedan conseguir la punta de Sherekan. Eso sí, si vienen a esta zona a partir de las 10 de la noche del horario del juego, los monstruos van a desaparecer. Pero lo que pueden hacer es activar tumbas con 10 puntos de energía. Al hacer eso van a invocar un élite. Ese élite también tiene la posibilidad de que les dé la punta de Sherekan. Lo que sí les quiero recordar es que van a poder activar estas tumbas hasta las 7 de la mañana del horario del juego. A partir de esa hora, los monstruos nuevamente vuelven a aparecer. Pasemos ahora al segundo material principal que se llama espiritualidad de Ron. Este ítem lo podemos conseguir en la zona de Ronaros del Bosque. ¿Dónde queda eso? En esta parte de acá. Cerca al campamento oestes de Hacher. Esto pertenece a la zona de Cama Silvia. Acá vamos a poder encontrar a varios monstruos. Pero de igual manera, como en tumba de Sherekan, solamente tenemos que enfocarnos en dos. Uno que se llama Vigilante Ronaros del Bosque y el otro que se llama Guardián Ronaros del Bosque. Esos dos bichos, a la hora de matarlos, tienen la posibilidad de que nos dé la espiritualidad de Ron. En mi caso me tomó unas 15 horas aproximadamente para obtener el ítem. Fue bastante tiempo, pero lo importante es que lo pude conseguir. Así que espero que ustedes tengan bastante suerte y lo puedan obtener rápidamente. Ahora les voy a mostrar rápidamente la rotación que realicé para conseguir el ítem. Así que espero que les llegue a servir. Bueno, tenemos que venir a esta parte de acá, donde está el ícono de mi personaje. Desde aquí les voy a mostrar la rotación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Listo, hasta aquí sería la rotación. Como pueden ver, los bichos nuevamente vuelven a aparecer. Así que solamente sería realizar esta rotación varias veces hasta conseguir la espiritualidad de Ron. Y por último pasemos al tercer material principal llamado Kakhtunak de Media Luna Gris. Este ítem lo podemos conseguir en la zona de Comunidad de Lobos Rojos, donde queda en esta parte de acá, al costado del jefe del mundo Garmot. En esta parte vamos a poder encontrar a varios monstruos, pero solamente tenemos que enfocarnos en uno llamado Ejecutor Kakhtun. Ese monstruo tiene la posibilidad de que nos dé el ítem. A mí me tomó unas 18 horas aproximadamente. Fue bastante difícil, ya que había mucha gente tratando de conseguirlo. Pero bueno, al final valió la pena el esfuerzo. Eso sí, les voy a mostrar rápidamente la rotación que realicé. Para eso tenemos que dirigirnos a esta parte de acá. Estoy debajo del nodo. Desde aquí les voy a mostrar la rotación. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta conseguir el Kakhtunak de Media Luna Gris. Ok gente, entonces, teniendo estos tres materiales principales, solamente nos quedarían conseguir dos materiales más sencillos para crear la Poción de Vida Infinita. El primero sería la Piedra del Sonido del Espíritu Musical. Esto lo podemos obtener intercambiando 300 hojas de Peridot. Estas hojas, ¿cómo los podemos conseguir? Para eso tenemos que realizar misiones diarias en la zona de Cama Silvia. Solamente presionamos O, nos vamos a la opción de Repetida. Y en esta parte de acá, que se llama Contribución de Cama Silvia, acá tenemos varias misiones diarias. Por ejemplo, esta misión nos da 10 hojas, esta de acá nos da 20 hojas, esta de acá 3 hojas. En total son 28 misiones, así que si realizan algunas, van a poder conseguir bastantes hojas de Peridot. En unos 2 o 3 días, ya van a poder obtener las 300 hojas. Eso sí, para que puedan realizar estas misiones diarias, tienen que tener un personaje por lo menos nivel 58. Ahora gente, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice hace tiempo, completando algunas misiones diarias de Cama Silvia, para que puedan allí obtener algunas hojas de Peridot. Así que espero que les llegue a servir. Bueno, teniendo entonces las 300 hojas, lo que tenemos que hacer para poder intercambiarlas, es dirigirnos con un NPC para que nos entregue la Piedra del Sonido del Espíritu. Pero primero tenemos que ganar un conocimiento para poder intercambiar, si no, no lo vamos a poder hacer. Para eso tenemos que venir con este NPC que se llama Merindora. Este NPC se encuentra en esta parte de acá, en la ciudad de Grana. Solamente conversamos, le damos a Misiones, y aceptamos esta misión que se llama Agua Espiritual de Ornette. Esta misión se va a completar automáticamente. Así que al hacer esto, ya estaríamos obteniendo el conocimiento para poder intercambiar las hojas de Peridot. Además, este conocimiento nos va a servir para poder conseguir el último material. Bueno, una vez que tenemos el conocimiento, tenemos que venir a este nodo llamado Río Ojier. Este nodo queda cerca a la ciudad de Grana. Solamente cruzamos este río, y acá vamos a poder encontrar a este NPC que se llama Moyamo. Solamente conversamos, le entregamos las 300 hojas de Peridot, y así vamos a poder conseguir la Piedra del Sonido del Espíritu Musical. Pasamos ahora al último material para ya crear la Poción de Vida Infinita. El ítem sería la Piedra de Valentía de Gayak. Esto lo podemos conseguir intercambiando 30 escamas de Garmot. Las escamas los podemos comprar en el mercado o los podemos sacar por nuestra cuenta. Por ejemplo, si vamos a la zona de Comunidad de Lobos Rojos, mientras que tratamos de conseguir el Cachtunac, podemos sacar algunas escamas de Garmot. En una hora podemos sacar, no sé, unas 4 o 5 escamas. Así que en 5 o en 6 horas ya estaríamos sacando las 30. Bueno, entonces, una vez que tenemos las 30 escamas, lo que tenemos que hacer es venir al nodo tumba de Sherekan. Acá vamos a encontrar a este NPC llamado Kamira. Ahora, como ya hemos obtenido el conocimiento realizando la misión con Merindora, solamente conversamos con el NPC, le entregamos las 30 escamas, y así estaríamos consiguiendo la Piedra de Valentía de Gayak. Ok, teniendo los 5 materiales, lo que nos queda hacer es fusionarlos en forma de cruz. Primero colocamos la punta de Sherekan, de ahí colocamos la espiritualidad de Ron, de ahí el Cachtunac, en la parte de arriba la Piedra del Sonido del Espíritu, y abajo la Piedra de Gayak. Lo fusionamos, y así ya estaríamos obteniendo la Poción de Vida Infinita, o el Agua Espiritual de Hornet. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Lo que sí les quiero decir antes de finalizar, es que no se vayan a desesperar si no consiguen ningún material principal. Hay gente que tiene como 200 o 150 horas y no consiguen nada, así que yo les recomiendo mejor que grinden unas 3 o 4 horas diarias, y si no consiguen un material, entonces pueden intentarlo al día siguiente. La idea es no frustrarse y disfrutar el juego. En fin, ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean, suscríbanse, y también si desean, me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Chau chau.